Buenas tardes con todos. Mi nombre es Erika Andrea Ibasette Estela, soy médico residente del tercer año de la especialidad de medicina física y rehabilitación. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante que se llama trastorno del espectro de hipermovilidad articular. Para esto lo que vamos a necesitar es fijar ciertos conceptos, aclararlos, dentro de los cuales está el término de hipermovilidad que se va a denominar al exceso de movimiento de una articulación en un plano normal. Como podemos ver en la figura hay un movimiento más allá de lo normal, por ejemplo a nivel de rodilla, a nivel de columna vertebral. Y el otro término es laxitud o hiperlaxitud, que es la articulación que se encuentra inestable. Entonces podemos afirmar que no toda articulación que se encuentra inestable necesariamente tiene que tener una hipermovilidad. Bien, vamos a ver un poco de la historia ya que este término ha sido bastante utilizado de diferente manera. Mira, el término de hiperlaxitud o hipermovilidad articular inicia antes de Cristo con Hipócrates. Posteriormente, para el año 1967, se denomina síndrome de laxitud ligamentosa familiar. Cuando se crean los criterios de Bayton para poder hacer una mejor clasificación de esta hipermovilidad articular, se hizo en el año de 1973, que se mantuvo hasta aproximadamente el año 2000. Y dentro del año 2000 hasta el 2017, se denominó síndrome benigno de hiperlaxitud articular, también lo llamaron síndrome de hiperlaxitud articular o Erlen-Danlos de tipo 3. Ya después del 2017 hasta la actualidad, la denominación para una hipermovilidad articular es la siguiente, que es el trastorno del espectro de hipermovilidad o de Erlen-Danlos de tipo hipermóvil. Entonces, hay mucha confusión, ¿no? Dónde vamos a clasificar a determinados pacientes. Por eso es que se ha determinado unirlos, ¿no? Dentro del trastorno del espectro de hipermovilidad. Y vamos a ir aclarando cada punto dentro de la exposición. Vamos a definir el término de hipermovilidad articular. Esto se define como la capacidad para poder movilizar de una manera pasiva o activa una articulación o un grupo de articulaciones más allá de los límites normales de nuestros ejes fisiológicos que vamos a tener propios de nuestra edad. Como podemos ver en esta primera imagen, vemos que hay un rango de movimiento normal, ¿no? Tanto de la muñeca como del primer dedo. Del pulgar, si vemos, no toca, no llega a tocar la muñeca, no llega a tocar el brazo. Sin embargo, cuando estamos frente a una hipermovilidad articular, vemos que este pulgar sí logra llegar hasta la muñeca, ¿no? Entonces, sobrepasa ese eje fisiológico que deberíamos de mantenerlo. Por lo tanto, la hipermovilidad es un elemento clínico más que una enfermedad. Vamos a ver la epidemiología. La frecuencia se va a dar en el sexo femenino, en la etnia de raza negra, también incluyen a la raza asiática. La herencia va a ser autosómica dominante. Si es que existe algún familiar en primer grado de consanguinidad, va a tener una prevalencia del 78.9% de desarrollar una hipermovilidad articular. Y dentro del grupo etario, pues está dentro de los 3 a 8 años, que representa pues el 55.3% de la población y que este diagnóstico va a ir disminuyendo conforme pase la edad. Y vamos a ir viendo por qué. Vamos a tener ciertos factores de riesgo que va a abarcar desde la preconcepción con la disminución o la restricción en una embarazada del ácido fólico, por ejemplo. Puede generar ciertas alteraciones que te predispone a tener esta hipermovilidad articular, representa el 76.3%. Una malnutrición materna también te genera una hipermovilidad articular, está dentro del 47.4%. Gestantes que de repente tienen alguna otra comorbilidad, como por ejemplo la epilepsia, que consumen antiepilépticos, también puede generar esta hipermovilidad articular. Y dentro de la parte perinatal, hay un riesgo, también hay un factor de riesgo en niños con bajo peso al nacer, que es el 42.1%. Factores como la hipoxia al nacer, en menor proporción, el 23.7%. Los partos distósicos, entre un 18 a 4%. Entonces, factores que van a influir bastante, pues es la edad, es la etnia, traumas repetitivos o caídas que pueden presentar los niños. La actividad física también es otro factor de riesgo. Vamos a ver dentro de la etiología, el síndrome de hipermovilidad va a ser parte de un grupo de trastornos hereditarios del tejido conectivo blando. Esto va a incluir tres aspectos o tres grupos. Dentro del primero tenemos al síndrome, tenemos a los síndromes genéticos con hipermovilidad articular, dentro de los cuales vamos a encontrar al síndrome de Ehlers-Danlos, que es el más común, el síndrome de Marfan, síndrome de Lois-Dietz, síndrome de Bills y síndrome de tortuosidad arterial. Estos son síndromes que van a tener como característica esta hipermovilidad articular y con los cuales también debemos de hacer un diagnóstico diferencial. Dentro del segundo grupo vamos a tener a las displasias esqueléticas que se presentan, pues con una hiperplasia articular y van a tener también consecuencias musculoesqueléticas caracterizado por dolor articular y ciertas luxaciones. Entonces, dentro de estos otros síndromes genéticos en el segundo grupo vamos a tener a todas las displasias esqueléticas, al síndrome de Larsen, al síndrome de Tesbukis, las chondrodiplasias y las tricorrinofalángicos. Y como tercer grupo de estas enfermedades genéticas que pueden presentarse con hipermovilidad articular clínicamente significativa, vamos a tener a las miopatías hereditarias, dentro de las cuales vamos a tener aquí las miopatías de Bethlehem, de las congénitas de Ulrich, miopatías que van a estar relacionadas a determinados genes, que también van a estar relacionados con el síndrome de Erles-Danlos, las distrofias musculares también. Bien, en este punto vamos a tratar de hacer una clasificación tanto para la hipermovilidad articular como para el trastorno del espectro de hipermovilidad articular, que según hemos visto que esto ha ido cambiando conforme ha pasado los años. Entonces, vamos a tener que según el número de articulaciones, nosotros nos vamos a apoyar en los criterios de Beito. Estos criterios se han utilizado, utilizan cinco puntos para poder evaluar de manera física estos criterios o estas alteraciones que van a presentar estas personas, dentro de las cuales tenemos en esta figura la posición del pulgar del antebrazo. Vemos cómo sobrepasa ese eje fisiológico que deberíamos de tener y se va a medir tanto en el hemicuerpo derecho como en el hemicuerpo izquierdo. Y si logra tocar la muñeca o el antebrazo, pues se va a colocar un punto en cada miembro superior. También tenemos la dorsiflexión del quinto dedo, que debería de estar mayor o igual a 90 grados, para considerarlo como positivo, derecho-izquierdo, la hiperextensión del codo mayor o igual a 10 grados, derecho-izquierdo un punto cada uno, y la hiperextensión de la rodilla mayor o igual a 10 grados. Pues acá ya hay un recurvato, un punto por cada miembro inferior. Y por último está la flexión del tronco, que va a tener que tocar el paciente, el suelo, pero con las palmas de las manos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y esto va a valer un punto. En total van a sumar nueve puntos, pero para poder considerar positivo, dentro de estos criterios, el puntaje tiene que ser mayor de 4, para que nos pueda indicar una hipermovilidad generalizada. No puede ser 4, tiene que ser mayor de 4, o sea de 5 hacia arriba. Estos criterios de Beighton van a tener una sensibilidad del 85% y una especificidad del 91%. Este es un pequeño video, donde vamos a poder apreciar los criterios de Beighton. Vamos a ver que la posición del pulgar, como qué facilidad puede llegar hacia el antebrazo, hacia la muñeca. Lo vamos a hacer con bastante cuidado, con gentileza, no generar dolor en el paciente. Vamos a ver el quinto dedo, la hiperextensión del quinto dedo, mayor o igual a 90 grados. Que es bastante sencillo para este tipo de pacientes con esta hipermovilidad articular. Se va a realizar en ambos miembros superiores. Siempre vamos a contrarrestar en ambos. Vemos aquí la hiperextensión del codo. Definitivamente sobrepasa el eje fisiológico, que tiene que ser mayor o igual a 10 grados. De la misma forma, en ambos miembros superiores se va a realizar. Y vamos a ver, le pedimos al paciente que toque el piso con la palma de las manos. ¿Con qué facilidad logra hacer el paciente? No puede ser con la punta de los dedos, tiene que ser con la palma de las manos. Y también vamos a ver esa hiperextensión de las rodillas. De todas maneras, cuando hace la flexión de la columna, vamos a apreciar eso. Ahora, vamos a hacer también la clasificación de esta hipermovilidad articular según el número de articulaciones comprometidas. Entonces, vamos a tener una hipermovilidad articular generalizada, una localizada, una periférica y una histórica. Y vamos a pasar a describir cada una de ellas. La hipermovilidad articular generalizada, vamos a utilizar nuevamente los criterios de Beighton, esta puntuación para poder ver la hipermovilidad articular. En este caso, la hipermovilidad articular generalizada va a tener una puntuación mayor a cinco articulaciones, que van a ser positivas. Vamos a tener la hipermovilidad articular, la localizada, donde también utilizamos los criterios de Beighton, pero en este caso van a ser menor de cinco articulaciones afectadas. Puede incluir una pequeña o una grande articulación. Puede ser bilateral también. En este caso, vamos a ver una hipermovilidad articular localizada si solamente encontramos positivo de repente a nivel de la articulación del codo o a nivel de la articulación de la rodilla. Claramente se ve un recurvatum aquí. La otra clasificación es la hipermovilidad articular periférica. Esta es una hipermovilidad a nivel básicamente de manos y o de los pies. Podemos ver cómo hay una gran flexibilidad a este nivel, hay una hipermovilidad articular. Esto es común en niños y usualmente no es patológico. Va a tener leve impacto si es que en este tipo de pacientes no se presenta algún otro tipo de complicación musculoesquelética. Se va a hacer, en este caso, un diagnóstico diferencial con el síndrome de Herder-Danlos de tipo vascular. Y por último, vamos a tener la hipermovilidad articular histórica. ¿Esto a qué hace referencia? Básicamente, es una clasificación para los adultos, digámoslo así. Ya, adultos que en el pasado pueden haber tenido algún signo de hipermovilidad articular y que de repente no se dieron cuenta o nunca fueron diagnosticados. Entonces, para esto, nosotros tenemos este cuestionario que es el cuestionario de Hacking y Graham o de las cinco preguntas. Vamos a tener aquí cinco preguntas ya establecidas. ¿Qué la vamos a hacer a los pacientes adultos? Empezamos con la primera que es, ¿puedes ahora o podrías alguna vez colocar tus manos planas sobre el suelo sin doblar las rodillas como en la imagen? ¿Puedes ahora o podrías alguna vez doblar el pulgar para tocar el antebrazo o el quinto dedo? ¿Cuando eras niño divertías a tus amigos contorsionando tu cuerpo en formas extrañas o sabías hacer splits? ¿No? Como podemos ver aquí que es la apertura de ambos miembros inferiores, ¿no? Posturas extrañas de repente. ¿Cuando era niño o adolescente se le dislocó el hombro o la rótula en más de una ocasión? De repente tuvieron luxaciones por ahí que no le prestaron mucha atención. Y por último te consideras una persona con doble articulación, ¿no? O si eres muy flexible. Entonces, si es que el paciente responde sí a dos o más de estas preguntas, esto es un indicativo de que estos pacientes tienen una impermeabilidad articular o la tuvieron. Entonces, este cuestionario de Hacking y Graham nos va a ser útil en este tipo de casos, ¿no? Fue creado para realizarlo de manera corta, ¿no? Y si es que en el caso no se puede utilizar el cuestionario de Beito, podemos utilizar el cuestionario de Hacking y Graham. Va a tener una sensibilidad del 84% y una especificidad del 80%. Ahora, vamos a clasificar esta hipermovilidad articular ahora de acuerdo a los síntomas que van a presentar los pacientes. Según los síntomas, pues va a ser una persona totalmente asintomática, ¿no? Va a tener, sí, pueden realizarse hallazgos incidentales durante la evaluación de repente pediátrica, ¿no? El pediatra puede notar o tener una sospecha de que hay una hipermovilidad articular, pero el paciente no siente ningún tipo de síntoma. Y está la otra, los otros patrones que es el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil y está el trastorno del espectro de hipermovilidad que vamos a pasar a describirlos. Empezamos con Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Esto es un trastorno hereditario, básicamente va a tener compromiso a nivel del tejido conectivo, lo cual va a generar una hipermovilidad articular de manera generalizada, que quiere decir que va a afectar varias articulaciones. También va a generar una inestabilidad articular y por ende un dolor crónico. También suele estar asociado a otra variedad de síntomas y afecciones que más adelante lo vamos a ver. Entonces, la clasificación para el síndrome de Ehlers-Danlos tiene muchas clasificaciones, tiene muchos subtipos, el subtipo clásico, el vascular, tenemos el músculo contractural, el valvular, el miopático, y vamos a ver que cada uno de ellos va a tener una herencia y va a tener una base molecular. Cada uno tiene un gen ya descrito para cada patología. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta aquí que la clasificación del síndrome de Ehlers-Danlos de tipo 3 o hipermóvil no tiene una base molecular. Es por este hecho que se decide agruparlos como un trastorno del espectro de hipermovilidad articular o también de síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, va a ser característico porque va a tener una hipermovilidad articular sumado a una hiperextensibilidad de la piel como ya vimos y una fragilidad a nivel de los tejidos. Entonces, como se vio este hecho de que no tenía una carga genética, un gen determinado, en el 2017 se crearon estos criterios para el diagnóstico del síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Para esto vamos a tener tres tipos de criterios, el número 1, el número 2 y el número 3. El número 1 se va a basar básicamente en la hipermovilidad articular de cada articulación, en el 2 la sintomatología y en el 3 es básicamente para hacer un diagnóstico diferencial para poder descartar otro tipo de patologías. Este tipo de criterios se puede realizar en la consulta médica por si acaso. Entonces, empezamos con el criterio número 1 para poder medir la hipermovilidad articular generalizada. Entonces, ¿en quién puedo yo aplicar este tipo de criterios en todos los pacientes? Por ejemplo, empezamos. Uno de los siguientes seleccionados vamos a utilizar los criterios de Beighton nuevamente, repetimos, en pacientes prepúberes o adolescentes quienes van a tener un puntaje mayor o igual a 6, en hombres o mujeres prepúberes o hasta los 50 años de edad con un puntaje mayor o igual a 5, en hombres y mujeres mayores de 50 años con un puntaje mayor o igual a 4. Entonces, ya con esto nosotros podemos tener cierta sospecha o cierta idea de frente a qué tipo de paciente estamos. Si por A o B no podemos utilizar los criterios de Beighton, de repente es un paciente que está en silla de ruedas, no puede evaluar las cuatro extremidades, de repente es un paciente amputado, tampoco puede evaluar ese miembro que no encuentro, entonces tenemos los criterios que ya vimos de las cinco preguntas y se los vamos a realizar al paciente. Conforme a esto vamos a ir seleccionando cuántos puntos tienen. Entonces, y pasamos al criterio número dos donde vamos a evaluar lo que es la sintomatología básicamente. Vamos a ver qué tipo de características pueden presentar estos pacientes. Vemos si es que la piel es inusualmente suave o aterciopelada, si hay una hiperextensibilidad cutánea leve. Entonces, esto es donde vamos a medir en lo que es el pliegue del brazo, ¿no? En la parte ventral vamos a hacer una hiperextensión de la piel y esta tiene que ser mayor a 1.5 centímetros, ¿no? Para poder considerar que hay una hiperextensibilidad cutánea leve, ¿no? Estrías que pueden presentar pápulas piesogénicas que pueden tener en los talones que ya vamos a ver en una imagen más adelante, hernias a nivel abdominal, cicatrices atróficas, una mala cicatrización, pueden tener también prolapsos a nivel rectal, a nivel uterino, hacinamiento dental o el paladar alto o estrecho, la aracno-dactilia también van a ser signos positivos de este tipo de pacientes, una relación brazada-altura mayor o igual a 1.05, un prolapso también de la válvula mitral, la dilatación de la raíz aórtica con puntuación mayor a 2 y también vamos a tener la característica B, que van a ser los antecedentes familiares, ¿no? Si es que en primer grado de consaguinidad, papá, mamá o hermanos de repente tienen ya antecedentes de hipermovilidad articular o de él les dan los tipo hipermóvil, ¿no? Y como característica C, vamos a tener por lo menos uno de estos criterios que puedes, acá ya se evalúa el dolor, ¿no? Dolor a nivel músculo-esquelético en extremidades que puede ser recurrente durante al menos tres meses, dolor tipo crónico generalizado durante tres meses, luxaciones o dislocaciones articulares recurrentes o inestabilidad franca de las articulaciones en ausencia de algún tipo de trauma. Y dentro del criterio tres se va a enfocar en descartar otro tipo de enfermedades, ¿no? Otro tipo de enfermedades como la artritis reumatoide, enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Básicamente este criterio tres es de descarte, ¿no? para poder evaluar estos pacientes y esto vendrían a ser los criterios de diagnóstico para el síndrome de Les Danlos de tipo hipermóvil. Ahora vamos a ver el trastorno del espectro de hipermovilidad. Se va a definir como un grupo de trastornos que involucran síntomas de hipermovilidad articular. Estos síntomas lo que va a generar a nivel del todo el cuerpo es dolor crónico, traumas, enfermedad degenerativa de las articulaciones y de los huesos, manifestaciones a nivel del neurodesarrollo, rasgos ortopédicos, ¿no? Esto va a ser diagnosticado después de que ya se haya excluido todas las otras condiciones que pueden causar una hipermovilidad articular. Tiene también su clasificación, va a ser, tiene los mismos términos, pero el significado ya va a ser diferente, ¿no? el contexto. También va a ser generalizado, va a ser periférico, localizado e histórico, pero en el generalizado se considera que haya una hipermovilidad en cinco o más articulaciones y que va a estar asociado a síntomas músculo-esquelético secundarios. A nivel periférico también va a tener una hipermovilidad articular, pero ya en manos y pies, también sumado a síntomas músculo-esquelético secundarios, localizado de la misma forma una hipermovilidad articular, pero menor o igual a cuatro articulaciones afectadas, también con síntomas músculo-esquelético secundarios y la histórica que ya pues se da en pacientes adultos, ¿no? Que en ellos van a perder esa hipermovilidad, sin embargo, pueden tener también los síntomas músculo-esquelético secundarios. Entonces, veamos la patogénesis de la hipermovilidad articular. Fundamentalmente es la herencia autosómica dominante, va a estar asociado alteraciones también de la proteína de colágeno, alteraciones a este tipo de genes, alcohol 1 a 1, al 1 a 2, al 3 a 1, al déficit del gen tenazin X. también se ha detectado ciertos aumentos, no alteraciones, sino aumentos a nivel de lo que es el colágeno de tipo 3 con respecto al colágeno de tipo 1. Como sabemos, el colágeno de tipo 1, ¿dónde lo vamos a encontrar? A nivel de cápsulas articulares, a nivel de tendones, huesos, piel, receptores nerviosos, ¿no? Y el colágeno de tipo 3, pues vamos a encontrar en la parte visceral, pues intestinos, vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, va a haber una alteración también a nivel de las proteínas, a nivel de la matriz extracelular. También vimos en pacientes con carencia de ácido fólico en el periodo periconcepcional o uso de sustancias que pueden reducir la absorción de este ácido fólico, ¿no? Como en el caso de los antiepilépticos. También estos pacientes van a presentar una alteración de la propriocepción. Entonces, esto se va a encontrar, se encuentra reducido y va a estar acompañado de una debilidad muscular. Muchos de estos niños tienden a caerse o cuando corren o no pueden saltar y no es tan sencillo de repente hacer el diagnóstico cuando para la familia, el papá o la mamá, este tipo de caída suele ser común. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar en estos niños? Genera limitación a nivel de sus actividades de la vida diaria, sobre todo en el síndrome de les Danlos, porque ellos van a tener mayores complicaciones. Algunas evidencias también sugieren una asociación significativa entre la hiperplasia articular y el trastorno del desarrollo de la coordinación. Dentro de las características principales es el dolor. Va a haber una sobrecarga biomecánica que puede estar localizada. Usualmente, este tipo de hipermovilidad articular va a generar mayor descarga o mayor dolor o microtraumas a repetición a nivel de la rodilla y a nivel del tobillo con respecto a otras articulaciones. Y lo que va a generar simplemente son lesiones crónicas y esto por ende lesiones a nivel de los tejidos blandos. Bien, vamos a ver ahora las manifestaciones clínicas tanto para el trastorno del espectro de hipermovilidad como para el heredal de tipo hipermóvil. Vamos a recalcar siempre que lo que necesitamos es que exista una hipermovilidad articular en este tipo de pacientes asociado a manifestaciones secundarias de hipermovilidad articular. Entonces estos pacientes van a tener macrotraumas o microtraumas a nivel articular producto de caídas producto de saltos producto de el impacto que van a tener en cada articulación dolor músculo esquelético crónico muchos de estos pacientes no sé si la mayoría de niños creo que hemos pasado por un dolor a nivel de alguna articulación y pues mucho se relaciona con el tema del crecimiento o que ya te va a pasar pero este tipo no es normal que un niño o un adolescente esté con dolor a nivel de las articulaciones se tiene que determinar el porqué es esa manifestación que está presentando entonces la propriocepción va a encontrarse alterada como mencioné entonces estos niños van a tener dificultades a nivel de la coordinación van a tener pérdida del equilibrio una pobre respuesta a nivel de la coordinación motora gruesa si le decimos al niño que salte si le decimos al niño que corra no lo va a hacer o lo va a hacer mal o se va a caer dificultad a nivel de la coordinación motora fina estos niños cuando están en el colegio o en casa haciendo las tareas pues se cansan se cansan al escribir se cansan al pintar se cargan se cansan al utilizar cualquier objeto con las manos y sobre todo al momento de hacer el deporte o la actividad física ellos no solamente sienten un cansancio sino van a tener una fatiga durante esa actividad física que les va a impedir continuar con lo que están haciendo otras manifestaciones musculoesqueléticas vamos a apreciar aquí en la imagen la postura que tiene esta pequeña es un hábito asténico va a tener un aumento en la cifosis a nivel de tórax que los hombros están en rotación interna la pelvis no la tiene en retroversión esta hipermovilidad articular está muy relacionado con estas alteraciones posturales dentro de las cuales tenemos las escoliosis las hiperlordosis lumbares las sifosis relacionado mucho también con el pie plano los pequeños se caen como les dije suelen caerse van a tener un retropie valgo van a tener un pie plano que va a ser flexible en este caso manifestaciones a nivel de la piel como vimos la hiperextensibilidad de la piel la textura de la piel estrías que pueden presentar la fragilidad capilar una mala cicatrización todos estos signos y síntomas pues vamos a abarcarlos aquí en este cuadro que ya les voy a dejar para que ustedes los lean con mayor detenimiento estos signos y síntomas afectan a toda la parte sistémica del cuerpo humano a nivel esquelético a nivel de tejidos blandos gastrointestinales cardiorrespiratorios neurológicos a nivel de salud mental muy importante porque estos niños van a pasar por procesos de frustración van a pasar por procesos de depresión ansiedad y van a necesitar en realidad bastante terapia para poder ayudarlos síntomas a nivel urogenitales inmunológicos dermatológicos multisistémicos y vamos a ver el diagnóstico el diagnóstico principalmente se hace por una exclusión de todas las otras patologías que pueden estar asociadas y con un buen examen clínico que va a ser con estos pacientes que en realidad pues son pequeños cuestionarios que si bien es cierto la consulta es un poco corto el tiempo pero se puede citar estos pacientes para poder hacerle un buen cuestionario una buena evaluación clínica estos tienen que ir de la mano con la hipermovilidad y con las manifestaciones musculoesqueléticas para poder hacer un correcto diagnóstico en este tipo de pacientes entrando ya al tratamiento de rehabilitador el manejo es multidisciplinario va a estar manejado por el médico ofisiatra por el personal a cargo de la terapia física el personal a cargo de la terapia ocupacional la parte psicológica que juega un papel muy importante no solo para el paciente sino para los padres o para el cuidador que está a cargo de estos niños la parte nutricional también algo muy importante ya que si nosotros tenemos un paciente con sobrepeso con obesidad pues aumentamos ese riesgo de poder tener dolor a nivel de estas articulaciones sobre todo la rodilla y el tobillo y el servicio social que también va a ser el acompañamiento a estos padres a estos cuidadores porque no es sencillo hoy en día todos trabajan el niño suele quedarse solo en casa es un poco complicado que pueda seguir con toda la rutina del tratamiento entonces se tiene que involucrar tanto a la familia como al paciente vamos a ver que lo que queremos es el autocuidado de estos pacientes ellos tienen que tener conocimiento de lo que les puede provocar algún tipo de lesión o que puede aliviarlos también el tratamiento va a ser a nivel de los síntomas vamos a manejar el dolor en estos pacientes ayudándolos también con la terapia dentro de la terapia es una terapia física es una terapia ocupacional que van a llevar y en la mayoría de los casos también el uso de ortesis plantillas o zapatos ortopédicos que pueden ayudar a alinear y a tener una mejor estabilidad en las articulaciones sobre todo del tobillo el tratamiento que hacemos con un paciente si no tiene síntomas si es asintomático y de repente tenemos un hallazgo incidental dentro de la consulta que cualquier médico lo puede hacer entonces si estamos ante una hipermovilidad articular asintomática lo que se les va a dar son pautas pautas a los padres pautas al paciente pautas al cuidador para que para que pueda realizar actividad física o ejercicio físico por ejemplo practicar deportes como la natación como la danza y esto va a generar pues esa actividad física que uno quiere y cuál es el objetivo que nosotros queremos es que mantenga un buen tono muscular para que pueda soportar pueda alinear esas articulaciones que las tiene hipermóviles el tratamiento para el paciente con síntomas a nivel farmacológico pues se indica tanto para la hipermóvilidad articular como los pacientes que tienen el síndrome de les dan los los aines también va bien bastante los analgésicos para poder controlar el manejo del dolor no se recomienda el uso de opioides ya que puede generar pues una dependencia a este tipo de medicamentos y también se ha visto en algunos estudios que de manera crónica si hay un consumo de opioides pues el dolor simplemente va a retornar para el tratamiento no farmacológico para pacientes con síntomas este tipo de pacientes se puede hacer indicación de esférulas articulares o utilizar el taping para poder estabilizar estas articulaciones el biofeedback para mejorar la postura de estos pacientes se puede realizar tratamientos manipulativos dependiendo de frente a qué tipo de pacientes estamos el uso de proloterapia también pero recordemos que ellos son niños entonces y la proloterapia lo que nosotros queremos es generar un proceso inflamatorio sumado a esto pues le vamos a atraer más dolor a lo que ella presenta entonces hay que tener bastante cuidado usualmente esto se utiliza en pacientes adultos otro agente físico que se puede utilizar es el test analgésico utilizan también ropas de compresión para poder estimular el tema de la propriocepción básicamente el uso de plantillas ortopédicas o calzados ortopédicos para poder ayudar también a la estabilidad y a la alineación tanto del tobillo de la rodilla del pie y por último y no menos importante es el ejercicio al contrario el ejercicio es lo que a ellos es la indicación correcta que se les tiene que dar nos sirve para estabilizar estas articulaciones debemos de tener bastante precaución con qué tipo de actividades se le va a indicar al paciente vamos a ver que muchos de ellos van a tener dolor lo ideal al momento de hacer el ejercicio es que no sienta dolor el paciente ejercicios de qué tipo de cadena cinética cerrada como cuáles como el uso de la bicicleta o una máquina elíptica y tener bastante cuidado con el sobre estiramiento vamos a tener el tratamiento no farmacológico para pacientes con síntomas algo muy importante es la educación si el paciente es consciente y la familia también los padres y los cuidadores se va a tener un mejor pronóstico en realidad para cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de patología detener la actividad física si es que el paciente presenta dolor ayudar con el fortalecimiento muscular que es nuestro objetivo y también la terapia cognitivo conductual con estos pacientes algo que debemos de evitar es el sobrepeso como les mencioné lo que va a generar es un doble riesgo o una sobrecarga a nivel de las articulaciones principalmente rodillas tobillos pie ahora de qué manera vamos a lograr que estos pacientes fortalezcan la musculatura como les mencioné ejercicios de cadena cinética cerrada como podemos observar aquí en la imagen nos va a generar muchos beneficios genera mayor fuerza de compresión a nivel de las articulaciones generando así un aumento importante en la estabilidad de estas mejora la propriocepción va a producir menor estrés y no va a afectar la estructura de los ligamentos que pueden encontrar seleccionados mejora el equilibrio dinámico al realizar este tipo de ejercicios va a reducir el dolor y por ende va a mejorar la funcionalidad física en el paciente ahora muchos se hacen la pregunta por cuánto tiempo debo yo hacer el ejercicio entonces los resultados según los diferentes estudios que se han realizado necesitamos tener objetivos bastante claros objetivos trazados evaluar frente a qué tipo de pacientes estamos qué tipo de articulaciones afectadas pueda tener cuán afectados se encuentran estos ligamentos estas articulaciones oscila entre 3 a 6 meses la terapia que se debe realizar en ellos pero tiene que ser de manera continua que es de manera continua significa no es que va a llevar un mes dos meses y después va a esperar tener algún cambio probablemente no lo va a tener entonces y se estima un promedio entre 5 meses a más que tiene que realizar el ejercicio y de manera continua dentro de la terapia ocupacional en estos pacientes como vimos van a tener alteraciones a nivel de la propia obsesión alteraciones a nivel motora fina entonces lo que queremos es brindar y mantener la independencia y funcionalidad de estos pacientes integrarlos a las actividades ya sea sociales lúdicas y deportivas muchos de ellos en los colegios evitan realizar actividad deportiva ya sea porque los papás no quieren o el profesor de repente tiene un poco de miedo porque le duele o se puede lesionar o ya se lesionó entonces el niño se reprime se retrae y simplemente deja de realizar algún tipo de actividad social entonces lo que se quiere es reintegrarlo a eso mejorar la ergonomía higiene postural muchos de estos niños pues cuando escriben están agachados se les nota como que cansados y realmente lo están realmente sienten dolor o sienten fatiga al momento de escribir o al momento de sentarse evitar pues darles más peso por ejemplo la carga de la mochila o al momento de sentarse enseñarles la correcta postura de hacerlos y las pautas tanto para la escuela y para la casa porque es el mayor tiempo que ellos van a pasar es en esos lugares ahora ¿qué deportes debo de evitar? si hablamos de que debemos de cuidar nuestras articulaciones definitivamente no podemos indicarles deportes de contacto ya por más que no el paciente de repente sea asintomático debemos de evitar este tipo de deportes deportes como el fútbol el básquet el volei el box son deportes donde vamos a tener una constante sobrecarga a nivel de todas las articulaciones ahora debemos de tener también cierta precaución cuando realizamos determinados deportes como es la gimnasia o como es el ballet ya que sabemos que ellos al tener una hipermovilidad articular pues para ellos va a ser bastante fácil y podemos generar un sobreestiramiento de estas articulaciones y podemos generar una lesión de repente donde no había entonces ¿qué deporte sí debo de practicar o sí debo de indicar a estos pacientes? a la cabeza siempre va a estar la natación ya que bajo el agua sabemos que no hay gravedad por ende no hay ningún tipo de descarga sobre ningún tipo de articulación tenemos también la danza tenemos el tai chi tenemos el yoga tenemos pilates y tenemos también la bicicleta estacionaria o elíptica no la normal porque vamos a tener de todas maneras impacto en esas articulaciones como podemos ver en todo este tipo de deportes vamos a fortalecer no solamente una parte muscular sino es de manera integral es de manera general y como conclusiones pues vamos a ver que los médicos dentro de la atención primaria atienden con mucha frecuencia a pacientes con trastornos del espectro de hipermovilidad articular es el término adecuado con el cual nosotros debemos de referirnos cuando estamos frente a este tipo de pacientes entonces la atención primaria definitivamente es el primer filtro por el cual van a pasar estos pacientes lo ideal debe de ser de poder diagnosticarlos ya tienen las herramientas tienen los cuestionarios que son bastante sencillos de hacerlo es cuestión de practicarlos y al tener un correcto reconocimiento de estos criterios de diagnóstico vamos a lograr pues un diagnóstico precoz y por ende una rehabilitación precoz la base de la rehabilitación pues es la prevención y es en eso en lo que nos tenemos que enfocar siempre y dentro del pilar del tratamiento para este tipo para el trastorno del espectro de hipermovilidad articular pues es la rehabilitación y dentro de esta vamos a encontrar el ejercicio físico algo muy importante también es la parte nutricional para nosotros poder tener un buen tono muscular para poder tener una recuperación bastante óptima en estos pacientes es necesario la alimentación la alimentación rico en proteínas ya que si nosotros hacemos ejercicio 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 si no tenemos un buen soporte nutricional en proteínas en lugar de querer que ese músculo se ejercite de que se tonifique vamos a lograr todo lo contrario y lo que vamos a hacer es que tenga de repente una hipertrofia muscular este tipo de pacientes bueno eso sería todo muchas gracias por su atención así